No vale la pena que sigas insistiendo Si este amor ya se murió Ahógate sola en sufrimiento Que el barco se te hundió Ya yo me cansé De quererte y de creer En tu amor que falso fue Y por última vez Te digo No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad Es mi je putada Lo que me hiciste Tú me fallaste Y te volaste Así como si nada Pero bebecita te olvidaste Que el mundo de vuelta Y hay gente más adelante Que no me valoraste Fuiste un ignorante Y ahora pretendes que todo sea como antes Fállate Perdiste Baby la cagaste Que te perdone Dios Porque yo no lo voy a hacer Baby yo no vuelvo contigo Ni volviendo a nacer No me llames No me busques Que no voy a aparecer Que desagua Ya no bebo Y no te lo voy a poner Prefiero quedarme solo Aquí en mi cama Muñequita Deja el drama Dime por qué me reclamas Ni que cambia de programa Esas lágrimas que derramas Son de embuste Si tu corazón negro A nadie ama No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad Tú no sirve Lo que no sirve Se bota No me interesa Ya va a ser tu boca Vente otro filipo El que no da nota Recuerda la cama No te quiere la duerme No te quiere la deje rotar Ahora te duele Pues baby que trágico Ya tengo otra Que me lo hace más rico Baby con ella Los polvos son mágicos Y contigo Así con los tuyos Terminó Búscate a otro Que te llene de quise Ya no pienso En el color De tus días grises Si piensas Que voy a volver Te aconsejo Que de ese viaje Aterrice Que ahora te duele Pues baby que trágico Ya tengo otra Que me lo hace más rico Baby con ella Los polvos son mágicos Y contigo Así con los tuyos Terminó Y aunque me siento solo No quiero que vuelvas Te olvidaste de mí Cuando estaba en la celda Creí que cabrón contigo Y de eso no te acuerdas Pero te voy a hacer lo mismo Pa' que tú te muelas Y así que vete lejos No quiero ver tu reflejo Ahora te toca mirarte Llorando frente al espejo Viéndome por la red Con la otra que festejo Dijiste que eras tan viejo Y me cogiste de pendejo Y ahora tú quieres volver Porque ese cabrón te fui infiel Y ahora te está pasando Todo lo que me hiciste Pero me importa un carajo Si te sientes triste Jugaste con fuego y te quemaste A tu huevo yo le hice A quemarte Mi corazón baby Aplastaste Tantas promesas Y la cagaste Adiós Adiós Y tú te fuiste Jugaste conmigo Mami tú sabes No es un chiste No te hagas la loca Tú sabes muy bien Lo que hiciste Ahora soy el periódico Que nunca leíste No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad Y no me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad